Son imágenes de esta misma mañana, Stop Desahucios, Guipúzcoa ha denunciado que Guchabank incumple el Código de Buenas Prácticas Bancarias. Piden que esta entidad deje de utilizar el modelo para afirmar una carencia, en este caso, con la familia monoparental de Jacqueline y sus dos hijos, que cumple con los requisitos de vulnerabilidad social establecidos en el conocido como Decreto Guindos. Arrachaldeón, buenas tardes. Enseguida tratamos de este asunto, pero además vamos a hablar de esta noticia que publicaba Extraconfidencial.com. Según el diario digital, el PNV afrontaría la petición de seis años de cárcel para el diputado general de Guipúzcoa, Markel Olano. Este artículo afirma que el número uno del PNV por Guipúzcoa está siendo investigado por el juzgado número 5 de lo penal de Donostia por su presunta relación en el escándalo de la Real Sociedad con los papeles de Panamá, por una ocultación del pasivo de 68 millones de euros de este equipo de fútbol y por la condonación de una multa fiscal de 6,4 millones de euros al club Churiurdin de manera irregular, según parece, por el impago del IRPF de sus jugadores. Hablaremos hoy con Juan Luis Galeacho sobre este asunto, pero antes vamos a hablar de algo que nos gusta, sobre todo a los vascos, muchísimo, que es la tortilla de patata. Hola, el cocinero David de Jorge junto a Javi Arroyo ha publicado este libro que tengo aquí en la mesa, La Historia de la Tortilla de Patata. Nuestro compañero Miquel ha estado esta mañana en compañía de los autores y esto es lo que le han contado. Contadme, ¿qué nos ofrecéis en el libro que habéis publicado hace nada? Lo que contamos es cómo hacer una tortilla de patatas con cebolla, siempre con cebolla, no hay que hacerla sin cebolla y normalmente sale redonda porque se usa una sartén. Están las nueve recetas de la tortilla de patatas, que son las nueve más importantes que ha considerado David que había que incluir en el libro y luego están los nueve acompañantes que no joden a la tortilla de patatas tradicional y justa que hay que hacer. La gente se estará preguntando, ¿quién es este Mindundi? Porque claro, está viendo a David Jorge Robin Food, a la gente que me conoce aquí. ¿Y este quién es? Bueno, pues este es un ilustrador aragonés que trabaja en Barcelona, o sea, es un tío venido a menos total, Javi Arroyo. Es verdad, es verdad, no es cocinero, es ilustrador, porque este libro es un libro de recetas, pero sobre todo es un libro también gráfico. O sea, hay dibujitos, hay monigotes que ha hecho Javi Arroyo, en fin, que no es cocinero, es un pobre hombre. Bueno, son los dibujitos, se le ha hecho unas recetitas, un rollito, un poco como le ha podido salir y tal, sí. Estamos muy contentos, creo que es el último libro que haremos juntos. ¿Y cuál es el secreto para hacer una buena tortilla de patatas? El secreto para hacer una buena tortilla de patatas es usar un buen aceite de oliva, usar una patata que tampoco tiene que ser una especial, la que haya en casa. Añadirle mucha cebolleta, bien de cebolla, que esté dulzona, buen huevo y luego que la patata y la cebolla estén un poquito tostaditas, o sea, que tenga un poquito de dulzor ahí el rollo. Y luego que esté jugosa y ya está, comerla con un buen pan y con un buen vino y una buena compañía. Bueno, buena compañía a veces no es bueno, ¿eh? Mejor comerla solo y tal, ¿no? Mejor comerla solo, yo creo, sí, sí, sí. Con buena compañía nunca hay que comer la tortilla. También recomendamos no comerla nunca en un plato de pizarra cuadrado. Eso nunca hay que hacerlo, siempre el plato normal y redondo, y plano, cristiano, plano de un plato de toda la puta vida. Digo, porque es que estamos de moderneces hasta los huevos, ¿eh, Javi? Además, mientras vamos presentando el libro de la tortilla por ahí por el mundo, nos van llevando a sitios súper modernos, para hacernos, para halagarnos, ¿no? Y nosotros no queremos ir a sitios modernos. Queremos serrín, queremos el barrillo, caspa... ¿Por qué la tortilla de la patata es Dios? Porque nació pasada de moda, por eso es Dios. Se come igual ahora que se comerá dentro de 50 años y va a ser siempre igual. Entre todas las varillas de tortilla de la patata que hay, ¿cuál me recomendáis? La única que existe, o sea, la tortilla de patata con cebolla. Esa es la inimitable, esa es la genuina, esa es la máxima. Y luego hay otras que se acercan y que no le hacen de menos, pero que no alcanzan la gloria de la tortilla de patata con cebolla, pues que, por ejemplo, la tortilla de patata con chorizo, o la tortilla de patata con bacalao. De la tortilla de patata pasamos a la Gilda, porque esta mañana te han nombrado embajador de la Gilda. Sí, sí, me ha hecho mucha ilusión, me ha nombrado embajador de la Gilda, que me ha hecho ilusión porque es como que se cierra un ciclo, porque yo cuando voy a una atasca buena a comer un pincho de tortilla de patata, lo primero que hago antes de entrar es comerme una Gilda, porque la Gilda es como comerte a un guipuzcoano, o sea, encierra en sí mismo la personalidad del guipuzcoano o de la guipuzcoana. Y luego es como los americanos cuando van a los sitios y se toman un dry martini, en plan, como en esas series que vemos como con humo y tal, pues los vascos o los guipuzcanos, cuando vamos a una atasca y nos socializamos, en vez de tomarnos un dry martini, lo que hacemos es tomarnos una Gilda, o dos, o tres, o cuatro, y luego ya atacamos. Y qué mejor limpieza de boca para luego poder comerse una tortilla de patata que comerse una Gilda. Y además la Gilda guarda esa grandeza de que para que exista necesita de un palillo mondadientes. Si no hay palillo mondadientes no existe la Gilda. Entonces dices, hostia, el palillo mondadientes es el último baluarte de la civilización viejuna contemporánea, porque ya los pinches ya no vienen con palillo, vienen con plato de pizarra, vienen colgados de un alambre, de repente llegan en forma de humo y nos tenemos que agarrar al palillo mondadientes para no irnos todos a la mierda. Así que me encanta la Gilda. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti también. Pues la historia de la tortilla de patata, toda una historia, Miguel Tellería, yo sé que a ti te encanta la tortilla. Se me está, estoy viendo la tortilla en el libro y se me está haciendo en la boca agua, de verdad. Ese es un manjar, hombre, las tortillas de patata son un manjar. Lo mismo con cebolla, que sin cebolla, con pimiento verde, que con ajo, es extraordinario. La puedes comer caliente, templada, fría, de cualquier forma. Y si ya no te digo más, si lo tomas con un sorbito de champán, ya es el acabose ya. Pero la tortilla de patatas, bienvenida sea. Fátima, ¿cuál es tu secreto para tomar la buena tortilla de patata? Pues yo lo único que no me gusta es, la tortilla me gusta, la de patata, evidentemente, a quien no, pero tiene que ser sin cebolla. En mi caso yo tengo un poco de alergia a la cebolla, ya sé que la mayoría opta por echarle un poco, incluso ajo, pimiento. Pero yo la tortilla limpia, digamos, lo que es la patata y el huevo. Pero también tengo que reconocer que no sé hacerla o que no me sale especialmente bien. David, Jorge y Javier Royo nos presentan pues este libro, Historia de la tortilla de patatas, todo manual. Vamos a dejar a un lado la tortilla de patata y hablamos de estas imágenes. Son de esta misma mañana. También a Stop Desahucios, Quipuzcoa, ha denunciado que Cuchabank no está cumpliendo el código de buenas prácticas bancarias, conocido como el decreto Guindos. Rosa, de Stop Desahucios, Quipuzcoa, Arrachaldeón, cuéntanos. A ver, Jacqueline, la familia de Jacqueline, Jacqueline y su familia, ella es una familia monoparental, con sus dos hijos, en una situación de precariedad económica desde hace pues muchos años y, por lo tanto, se acoge a los beneficios del código de buenas prácticas bancarias o de Keto Guindos. En concreto, una carencia que es durante cinco años, tiene el derecho de pagar una cuota reducida basada en el Uribor Marcero 25, que en su caso sería unos 40 euros al mes. De esta manera, esta persona podría salir de la penuria que tiene, vivir con dignidad y, sobre todo, claro, que no le meten la demanda de ejecución hipotecaria que los bancos meten cuando tú les debes cuotas. Claro, cuotas que no puedes pagar porque o pagas al banco o comes. Entonces, Jacqueline tiene derecho a la carencia y, de hecho, Cuchabank sí se la había concedido porque no tiene más remedio, porque es un derecho de Jacqueline. Pero ha utilizado la firma de esta carencia para meter una serie de cláusulas abusivas que para nada las permite el código de buenas prácticas bancarias y, de forma, se quiere decir por la puerta de atrás, ha intentado aprovecharse de la situación de vulnerabilidad de Jacqueline para meter cláusulas suelo y cláusulas abusivas como es el IRPH en el contrato. Eso se lo hemos venido denunciando desde hace más de un mes. Y, afortunadamente, ayer Cuchabank nos comunicó que esas cláusulas las retira del modelo de contrato de carencia. Por lo tanto, Jacqueline y otras familias van a poder firmar y acogerse a este periodo de tregua por el cual van a poder vivir y respirar y entendemos que, vamos, ni Cuchabank ni otros bancos van a utilizar este medio para introducir cláusulas abusivas. Y, por otra parte, lo último que queremos denunciar es que los bancos, que saben que tienen que ofrecer esta carencia y esta salida a las familias que están en situación de precariedad, no lo están haciendo. ¿Y por qué no lo están haciendo? Porque, claro, no quieren que estén durante cinco años pagando cuotas reducidas de 30 y 50 euros. Entonces, no les avisan que tienen ese derecho. Y están obligados, en cuanto saben que una familia no puede pagar la cuota, a decirles, oye, ¿por qué no puedes pagar la cuota? Y les dicen, mira, estoy en paro, tengo un trabajo a tiempo parcial, estoy pagando la RGI y, por lo tanto, no puedo pagarte. Entonces, su deber era decirles, vale, aquí tienes la carencia, formalizamos la carencia y estás tranquilo durante cinco años. Eso no lo están haciendo prácticamente ninguno. Tampoco Cuchaban. Somos nosotros la plataforma, cuando vienen a nuestras asambleas, quienes nos damos cuenta que se acogen a ese decreto y les exigimos al banco el cumplimiento de la carencia. Eso tiene que terminar y los bancos tienen que cumplir el código porque, por una cosa buena que tenemos, no lo están haciendo. Y, además, tener en cuenta que, si se resiente su cuenta de resultados, lo sentimos mucho porque les hemos dado 100.000 millones de dinero público. En este momento, que las familias se beneficien de un código, de unas prácticas bancarias, es algo que, además de legal, es ético. Y queremos que lo hagan. Rosa García, de Stop Desahucios de Ipuzcoa, Esquerricasco. Muchas gracias. Vale, Esquerricasco. Y, además, aquellas familias que estén en esta situación, que vengan a nosotros, que vengan a la plataforma. ¿Vale? Esquerricasco. Bueno, Fátima, pues parece que los bancos no nos dejan respirar, ¿no? Pues, una vez más, seguimos con la tónica. Aunque parecía que este tema de los desahucios, pues sí, no sé, como que está un poco más callado, más solapado respecto a otros años. Pero, bueno, sí, los bancos siguen en la misma línea. Y, bueno, parece que en estas fechas que estamos, como que nos da todavía más pudor, ¿no? Que una familia pueda quedar en la calle o que no se pueda llegar a un acuerdo con su banco, que estudia en cada caso de forma más personalizada. Gracias a Dios existen un montón de plataformas, pues para defender a gente que está en una situación límite, en muchos casos. Pero, bueno, no deja de ser noticia sabia, aunque parece que, por lo menos la percepción que tengo yo, que no se habla tanto de desahucios como en años atrás. Y más, Miguel, cuando hay cláusulas, como en estos casos que son abusivas, como la cláusula suelo. Claro, es que ese es el tema. Resulta que les han estado engañando a los clientes, vamos a decirlo, y ahora, al ver, por lo que sea, por el motivo que sea, que no lo pueden abonar, que resulta que les quieren quitar lo que es de ellos. Eso es una estafa lo que les han hecho, hombre. Les han engañado. Les han engañado. Y eso no tenía que estar permitido por ley. Vamos a continuar con más actualidad. Según el diario extraconfidencial.com, el PNV afrontaría la petición de seis años de cárcel para el diputado general de Guipuzco, Marquero Blano. Este artículo, que estáis viendo en imágenes, afirma que el número uno del PNV por Guipuzco está siendo investigado por el juzgado número 5 de lo penal de Donostia, por su presunta relación en el escándalo de la Real Sociedad con los papeles de Panamá, por ocultación del pasivo de 68 millones de euros de este equipo de fútbol, y por la condonación de una multa fiscal de 6,4 millones de euros al club Churi Urdín. Juan Luis Galeacho, periodista de extraconfidencial.com, son seis años los que se piden para el diputado general, Marquero Blano, según afirmáis en este artículo. Vamos a ver, eso es lo que pide, en teoría, la parte querellante, es decir, sabes que hay un pleito judicial en el juzgado de instrucción número 5 de Donostia, en la cual hay una querella interpuesta por el antiguo o el expresidente de la Real Sociedad, Ñique Badiola, contra varios dirigentes del PNV, entre ellos Marquero Blano y otros diputados, y a Marquero Blano, en concreto, por los delitos que le imputa la parte querellante, pues le pedirían en torno a seis años de cárcel y diez años de inhabilitación. Todavía no podemos hablar de una pena pedida por el juzgado, pero sí pedida por las partes, porque evidentemente hasta que no se produzca el proceso de instrucción del juicio, pues no se sabe con exactitud lo que le puede corresponder, pero sí de entrada sabemos que existe esa querella, que se ha creído y asiste, que se ha abierto un procedimiento penal en estos momentos, y que por lo que piden las partes, pues evidentemente al señor Blano le podrían caer hasta seis años de prisión y diez años de inhabilitación. Es lo mismo un poco que estamos viendo en el caso de las tarjetas Black, donde la fiscalía le pide a Rato y a Blesa una pena también de cárcel. Pues sería lo mismo, porque en el fondo es una parte la que está solicitando esa pena para Marquero Blano y otros diputados de Guipúzcoa. Y eso está ahí, o sea, nadie puede decirle que no está ese procedimiento. Ese procedimiento penal está abierto en el juzgado de instrucción número 5. Primeramente sabes que hubo varios problemas en cuanto a la fianza, si la fianza tenía que ser, no tenía que ser. Y al final parece ser que la jueza interpuso una fianza de 20.000 euros a Badiola y Badiola ha consignado esa fianza a 20.000 euros y por tanto ya se abre el procedimiento penal y por tanto tendrán que discurrir por los juzgados de Donoste, en concreto por el juzgado número 5, pues todas estas personas que han sido querelladas. Juan Luis, ¿de qué acusan exactamente a Marquero Blano? Se le acusa principalmente de varios delitos, ¿no? El hecho de, por ejemplo, de haber condonado la deuda de 6,4 millones de euros que tenía la Real Sociedad y que no pagó precisamente por toda esa supuesta o presunta evasión fiscal que hemos venido denunciando en Estraconfidencial.com referida a esos contratos, de esos papeles de Panamá, esos contratos en paraísos fiscales, en Panamá, en Holanda, en Suiza, en Madeira, es decir, diferentes contratos en Holanda, diferentes contratos que se le hacían a las figuras de la Real Sociedad Estrellas y también a los jugadores nacionales que se le hacían en supuestos paraísos fiscales para evitar precisamente el pago de los impuestos correspondientes y pues precisamente esa sanción que le correspondió a la Real Sociedad o que tenía que pagar la Real Sociedad por esa evasión fiscal pues fue condonada por la Diputación Foral de Quipúzcoa. Estamos hablando también de unas cantidades que suman en torno a los 5 millones de euros en el IVA correspondiente que tampoco se abonó. Estamos hablando, por ejemplo, en esa demora en el pago de la deuda fiscal de 30 años, una demora que no creo que a todos los contribuyentes de Quipúzcoa les dé ese privilegio el Gobierno, la Diputación Foral. Y estamos hablando también del pago, por supuesto pago, que tendrá que determinar el juzgado de lo penal a determinados altos dirigentes de la Real Sociedad que se le pagaba en dinero B y que dice Badiola que en el momento que llegó se encontró con ese tomate y lo cercenó de entrada, es decir, que ya lo volvió a pagar más. Estamos hablando de supuestos pagos en dinero B al médico eufemiano Fuentes para determinadas sustancias que parece ser o que pudieron favorecer el buen desarrollo futbolístico de la Real Sociedad por entonces. Y vamos, estamos hablando de todo lo que en concreto y hemos publicado este pasado fin de semana en el Estal Confidencial, lo que ya advertía la due diligence que precisamente encargó Badiola cuando llegó a la Real Sociedad y que dictó la firma Ernest Sánchez. Por cierto, que habéis recibido respuesta por parte de la Diputación a este artículo que publicabais hace unos días. Efectivamente, recibimos una carta de... no es carta de rectificación, sino una carta de réplica donde en el fondo venía a decir determinadas cosas que parecía que el diputado de Comunicación, el señor Laza de la Sacebeiro, el diputado de Guipúzcoa, pues parece que estaba un poco desinformado, ¿no? Porque evidentemente lo que publicábamos y lo que contestamos en nuestra carta es que los procedimientos perales están abiertos. Hay un procedimiento peral, como te he contado, en el juzgado número 5 contra determinados diputados y determinados funcionarios de Hacienda. Hay otro procedimiento abierto en el juzgado número 4 contra los que fueron los administradores concursales de la Real Sociedad y contra el juez Malagón que llevó precisamente ese concurso de la Real Sociedad y eso está ahí. Eso no se puede desmentir que esté ahí. Entonces decía la diputación foral, en concreto el diputado de Comunicación, que el juzgado número 4 eso está parado, ¿no? No quiere decir que esté parado. En este momento está recurrido ante la audiencia provincial de Guipúzcoa, que es la hora que tenga que determinar si se reabre o no se reabre el caso. Es que me hace mucha gracia el tema de la provisionalidad, porque a los políticos cuando le viene bien pues se ha cerrado y cuando no le viene bien es provisional. Es decir, cuando, por ejemplo, en el caso de los seres había que esperar a que el Supremo determinara si los expresidentes de Andalucía, Chávez y Griñán, estaban o no condenados, les venía muy bien la provisionalidad. Ahora que no es firme la sentencia del juzgado de la instrucción número 4 sino que hay un recurso pues eso ya no le viene bien, esa provisionalidad sino que ahora les interesa que se ha cerrado cuando no se ha cerrado. En el juzgado número 5 ahí están las cosas simplemente a la espera de la citación judicial y a la espera de la declaración del señor diputado foral de Guipúzcoa y de otros diputados y más gente y ahí están los procedimientos, eso es que está ahí, eso no hay manera de que nadie lo evite y como no hay manera que tampoco nadie lo evite las actas de inspección fiscal que se le abrieron a la Real Sociedad y que el propio presidente el señor Raspé Ribay firmó en conformidad diciendo que efectivamente se habían cometido esas irregularidades y prueba de ello es que se le ha condenado una parte de la deuda de la, perdón, de la multa a la Real Sociedad esos 6,4 millones y se le ha demorado el pago a 30 años, o sea, eso está ahí, eso está ahí y no hay duda ninguna. Juan Luis Galeacho, muchísimas gracias, seguiremos atentos a lo que publiques. Nada, siempre un saludo muy cordial a toda la afición de los terra y felicidades por el éxito deportivo de este año. Nosotros el único caso que hemos conocido esta semana con el tema del fútbol, también Cristiano Ronaldo en la actualidad, algunos jugadores como Xavi Alonso también en la actualidad, Miguel, precisamente porque parece que el fútbol se ha quedado con más dinero del que debía. por supuesto, si aquí el más tonto hace relojes, si eso está claro, todo el dinero que saquen de fuera lo van a dejar fuera y ahí se queda y ellos no aportan nada. Lo de la real sociedad... También Xavi, escándalos en el fútbol, pues siempre ha habido, ¿no? Por lo menos la sospecha... El hecho de que haya habido siempre no significa que no haya que denunciarlos, ¿no? No, 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 sí, sí, por supuesto, hay que denunciar todos. No, 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 en el fútbol y en todos... O sea, Bia Alonso también se ha hablado de Cristiano Ronaldo que debe de haber defraudado no sé cuántos millones. De todas maneras, hoy precisamente o ayer decía que salía el paso de estas declaraciones y que el tiempo pondrá las cosas en su sitio y que saldrá toda la luz y que está muy tranquilo y que no tiene nada que ocultar. Pero sí que es verdad que hay que denunciarlo con esto como otro tipo de fraudes o de estafas que están muy a la orden del día, por desgracia. Máximo en estas épocas navideas que también a veces se aprovecha ONG, rifas y tal, que no son del todo legales o fraudulentas y claro que hay que denunciar, evidentemente. De hecho, desde Europa ha llegado un aviso a España por el tema del fútbol, Miguel. Claro, si es que no me extraña. Estando como está el país que esos jugadores por pegar una patada a un balón que se estén llevando las millonadas que se están llevando, hombre, no hay derecho. Vamos a solucionar los temas del país y después ya nos meteremos con el tema de que los futbolistas cobren más dinero si quieren. Pero vamos a arreglar el país que está destrozado, hombre. Y es que además, si os fijáis, todos los futbolistas son de fuera, que esos no se van a quedar aquí a vivir, se van a marchar a sus países y se van a llevar todo el dinero. Que esa es otra. Vamos a continuar con más noticias porque a Irún ha llegado la Navidad, lo podemos ver estos días con las luces que ya están colocadas en las calles principales de la ciudad fronteriza y tenemos muchísimas actividades para estos días. La semana que viene hablaremos más concretamente de las que habrá para los días festivos, pero hoy nos hemos querido centrar en una representación teatral que va a tener lugar el próximo sábado en la Iglesia del Juncal a las 8 de la tarde. Van a realizar el Ordo Profetarum y lo van a hacer una serie de voluntarios que han decidido organizar este teatro para ambientar la Navidad en Irún. Donde hemos estado con la portavoz de este grupo de voluntarios es Esperanza Vergareche. Esto es lo que nos ha contado sobre la representación. El próximo sábado en el Juncal a las 8 de la noche después de la misa vespertina de las 7 va a haber una representación, es un auto sacramental medieval que desde el 2004 se empezó a representar en Galicia. Entonces unos voluntarios de aquí de la Iglesia nos hemos preparado, se ha traducido de latín al castellano, estamos preparando con trajes y entonces se va a representar ese auto sacramental medieval en el cual San Agustín en una humilía va llamando a los diversos profetas del Antiguo y Nuevo Testamento en los cuales dicen las profecías del nacimiento de Jesús. Hemos intentado ayudar y hacer lo posible porque salga medianamente bien. Lo más problemático han sido los trajes porque no había ningún traje hecho, alguno había que servían de otros actos entonces han hecho todos los trajes con voluntarios. Se ha aprovechado alguna capa pluvial también de la Iglesia. Yo creo que después de la misa se quede todo el mundo y todos los irunices que van a ver algo que no se ha hecho nunca y que bueno yo creo que puede ser también venir a ver a la Iglesia del Juncal y ver a estos voluntarios que buenamente han preparado esta autosacramental. Bueno, pues ya lo sabéis el próximo sábado a las 8 de la tarde esta representación en la Iglesia del Juncal. Llegan las Navidades, Fátima. Por cierto, recordábamos hace unas semanas que este año vamos a gastar cada vasco 592 euros de media aproximadamente según los datos que disponíamos en Navidades. Yo no sé si ya estás alcanzando esa cifra Yo no, no. Para 592 euros que van. Son 60 más que el año pasado. Sí, sí, sí. Yo desde luego en mi caso ni por asomo vamos. Se puede gastar mucho menos hacer regalos decentes y bueno lo que pasa es que claro si en esta cifra metes regalos metes celebraciones metes alimentación que es carísimo pues se llega enseguida esa cifra. Pues alguien se está quedando con mi dinero porque yo no he tenido 600 euros yo creo que en la vida para gastar ni en la vida. Sí que es cierto que hay muchas familias que aprovechan la paga de Navidad para gastársela íntegramente en las Navidades. Nosotros no. Qué va. Nosotros para comer bien pero lo demás no. Y gastarse ese dineral para que para ganar. Lo fácil es hacer una tortilla de patata ¿verdad? Qué rico además la tortilla de patata. O pagar plazos ¿no? ¿Sabes? Que hay muchas facilidades también. Entonces no sé. Pero sí que es verdad que habrá gente bueno que esto le parecerá incluso irrisorio y gastarán tres veces más en unas angulas pues sí se te van 600 euros evidentemente. El Chaparro ha salido a la calle para preguntar a los ilundarras si esta cifra es real si la van a gastar. Esto es lo que le han contado. Dicen que este año se va a gastar cada vasco unos 590 euros por barba se dice usted que tiene una bravilla eso dicen el año pasado fueron 60 euros menos más o menos. Este año vamos más ricos entonces. Sí, eso dicen. Los pobres van mejor ¿no? Me alegro ¿eh? Eso digo. Que vayan mejor los pobres porque otros se escapan con los millones. ¿Usted cree que usted va a gastar algo? ¿Tiene pensado? Hombre, tengo pensado pero es que yo estoy en el otro lado del Vidasoa me iba para allá para otro lado ¿eh? Pero también allí se gasta ¿no? Hombre, también están ya diciendo que vamos a gastar más ¿Cuánto allí? Porque allí como... Pues algo un poquito más que lo que ha dicho 100 euros un poquito más quizás ¿eh? Siempre porque allí se gana más ¿no? Se gana más pero también se paga mucho impuesto. También es verdad. Yo me arreglo a mi paguita y mi paguita no es mucha y yo no me salgo del presupuesto. Solomillo en vez de comer dos comes uno pues ya está además mira te viene bien para no engordar. Tú eres una buena economista porque hay que administrarse bien Sí, porque hay que administrarse. Y todo eso que dicen de los sueldos que se gastan tanto 500 y pico euros que van a gastarse eso... Para mí no me lo creo porque yo también si te soy sincero pues lo mismo si he hablado con alguien y ella me ha soltado que ha comido tal yo le he soltado otra cosa parecida. Es decir que cada uno... Claro. Esto es como la fiesta la cuenta cada uno como le va. Sí, ahí está. Y no me creo yo en las encuestas no me creo es lo que decís. Cada vasco se va a gastar unos 590 euros ya. ¿Cómo lo ve? Eso es porque tiene mucho dinero. ¿Usted lo ve excesivo? Que digan esas cantidades con la crisis que hay. Demasiado. ¿Qué se permite ese lujo? Yo por lo menos no. Usted y como tantos habrá... Yo no me lo voy a permitir. Ojalá pudiéramos gastarlo. Claro, claro, claro. Esa cantidad tan extravagantes que dicen por ahí, ¿no? Que no, no, no. ¿Cuánto suele gastarse? Si es tan amable pueden decirlo. ¿Cuántos normalmente se suele gastar? 8 euros. Sí. 8 euros para unos saconcillos, ¿eh? Sí. Que no es poco, oye, que tal, porque puede, pues tu ron. 200 o así. Sí, dicen que la media hora de cada vasco se va a gastar unos 590 euros. Yo creo que siempre es exagerada la gente. Hombre, se pudiera gastar si gastas. Ya. Pero, ¿cómo lo ves? Yo no. 200, que no está mal, oye, ojalá... Cada año más dinero y más comidas y al final es eso, comidas y dinero. Se va a gastar cada vasco unos 590 euros por barro, usted que tiene una perillita, para estas navidades, para regalos. Pues qué suerte, ¿no? Qué suerte. ¿Cuánto piensas gastar? Yo nada, lo justo. ¿Justo y necesario? Lo justo y necesario para pasar una buena fiesta. Que no poco, pero ¿cuánto solías gastar normalmente? Bueno, 200, 300 euritos, por ahí. Bueno, pues igual eso es lo que más cercano, pues depende que trabaje, claro, como todo, que se puede gastar. Eso yo creo que las catías que dicen yo, ¿te parece un poquito eso? Exagerada, sí, 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 sí. Lo ha ido para quedar bien, ¿no? Hombre, pues sí, 500 euros en estos tiempos, la verdad es que es mucho dinero. Bueno, pues veremos qué es lo que gastamos en estas Navidades. Miguel Tellería, es que recasco. Gracias. Gracias, Fátima. Gracias a ti, Xavi. Nosotros cerramos hoy, pero antes, Elena El Busto, Arracha Aldeón, ¿con quién vas a estar hoy en versión de arte? Hola, Xavi, pues estamos hoy con un fotógrafo autodidacta, él es alemán, Joachim Geffers. ¿Cómo estás, Juan? Gracias, muy bien, muchas gracias. ¿Tú también, espero? Espero que, pues yo creo que sí, por el momento sí, ya celebrando casi la Navidad, estamos todos con ganas de ella. Bueno, pues os invito a que escuchéis la entrevista porque nos va a hablar de, bueno, su afición por la fotografía y su lado más curioso sobre el tema reflejos, ¿así, verdad? Es así. Eso es, eso es. Bueno, pues nada, aquí estamos en la calle, vamos a entrar a tomarnos un cafecito y a charlar un rato. Nos vemos ahora. Muchas gracias. Hasta ahora. Bueno, pues Elena, Joachim Geffers, hoy en versión de arte, el fotógrafo que entrevistará hoy nuestra compañera Elena. Cerramos como siempre en EPI con Superpagola, nos vemos la semana que viene. Nagur, fondo ahí está. Hoy Superpagola nos va a enseñar a qué es lo que pasa si mezclamos leche con Red Bull. Necesitaremos leche en Red Bull. ¿Qué? Me lo quedo yo porque si no te lo bebes. Y un vaso. ¿Qué hay que hacer entonces? A ver. En el vaso echamos la leche y después echaremos el Red Bull llenando el vaso. Aquí vemos que ha pasado o que ha sucedido algo raro. ¿Qué ha pasado? Cuando hemos mezclado el ácido fólico de la leche y el ácido presente de Red Bull, se ha producido una relación químico separando ambas sustancias que aquí abajo ese es la leche cortado con los ácidos. Y ya está. Ya hemos aprendido a ver qué es lo que pasa cuando mezclamos leche con Red Bull.